¿Qué pasa mis Kicks of Laggers? ¿Cómo están? Vamos a ver un video, el más épico Aniquilator que he visto de la historia. Bueno Kicks of Laggers, entonces, esta quest la hicieron en veludera, estaban esperando unos cuates en este momento, y iban a ser Aniquilator. Este es de los más épicos que he visto en mi historia, pueden seguir a Franco Chalo, es un streamer, ahí les voy a dejar abajo el link en la descripción, es el más épico que he visto en mi historia, este Aniquilator, entonces, bueno, los dejo con el audio original y espero que lo disfruten. En la cara de desvelados nomás. Listo, dale güey. Él estaba hasta atrás. Ya, dale güey. Checo era el blocker, ya deslizó a ti y el otro también. El nice, el nice. Checa. Javier, ya está. LJ. LJ. No aguanté. Trae el nutricional. ¿Qué tal, eh? Claro, güey. Una buena suerte, güey. Una buena suerte, sí. ¡Buenos! 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 ¡En el siguiente cómo mueren! No mames. Es que así como se va poniendo mana... Yo creí que se va a traer CDs, güey. Yo creí que se va a traer CDs, güey. Y la han hecho, ¿verdad, putos? Yo sí, güey. Pero lo conocen, pues, cómo se va a... ¡Buenos! ¡Lol! Y el Stown. ¿No te muriste? Sí. ¿Qué pedo hacen esa mierda? Escuchame, yo también te dirijo. Escucha los clics. Ahí estoy aquí adentro. ¿Me murieron? Sí. Ya. Normal, pobre. No es cierto. La cara. ¿Que se murieron? Aguante, todavía lo están haciendo. No, 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 no. No, no, no. Y grisándome, ya está ahí, ¿no? Diciendo no hagan ruido, no hagan ruido. Qué buen pedo. Qué mierda la que hay. No se murió, chico. ¿Qué pasa? No se murió. No la voy a aguantar. Coño, si puedes, güey. No mames. Yo no mataría ningún Fire Elemental el resto de mi vida, como agradecimiento. Mira los huevos aquí, no se los ves. ya está su madre no, what are you waiting for do it just do it yes you can just do it if you're tired of starting stop jumping up normal calm down calm down calm down calm down calm down calm down Cuando me dijiste lo del video, pensaba que iba a morir en esta parte, sabes, antes de salir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. el momento en donde mataron a esos dos y de repente ¡pum! O sea, el demon tardó dos segundos en retargetear y cuando iba hacia él, fue el elemental no mames un puto altar bueno, Kids of Lagers esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado, les mando sus besos en supeyoyo les dejo el link del Twitch de Franco Chalo también está aquí abajo el de Ferrusca y el de Duquesín por si quieren verlos es pasar un buen rato, son muy graciosos los hijos de su chingada madre y este bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!